Los periodistas de la entidad recibieron capacitación en gestión de riesgos, actividad que se cumplió con motivo del programa Mérida Sísmica de la Universidad de los Andes, que busca crear una mejor información a la hora de producirse un evento socio-natural en la región. Los periodistas tienen un papel realmente protagónico en lo que tiene que ver con crear una cultura de gestión de riesgos. Entonces, la idea de este taller es primero hacerles saber ese rol tan importante que tienen, además de eso, aclararles un conjunto de cosas que tienen que ver con la terminología propia de la gestión de riesgos, explicarles cómo pueden hacer gestión prospectiva de riesgos de acuerdo a su profesión y al rol que tienen como comunicadores sociales y como periodistas. Los participantes pudieron conocer los protocolos que se tienen a la hora de producirse una emergencia que amerita la difusión masiva de información y contribuirá a la tranquilidad o a los procedimientos a seguir por parte de los ciudadanos. Generalmente el periodista está buscando llegar a la gente con una nota que sea realmente llamativa y a veces tiene el cuidado de no dar información que pueda herir a las personas, que pueda hacerlas sentir mal o expuestas, por ejemplo, como la fotografía de una persona lesionada. Entonces hay unas condiciones éticas mínimas que debería tener un periodista para hacer llegar información que es veraz, que es pertinente, pero que no va a herir susceptibilidades ni va a dañar la integridad de una persona o incluso de su imagen. Son muchos términos que se usan mal, pero que fueron aclarados en este taller que fue dictado con el propósito de ampliar las capacidades y los roles que se tienen a la hora de hacer llegar la información a los ciudadanos. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.